La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la reactivación industrial de Vallejo. Nosotros creemos que Vallejo tiene un enorme futuro. No queremos que la Ciudad de México se desindustrialice. No queremos que la riqueza económica que genera Vallejo, que de acuerdo aquí con el doctor Vidal, doctor en Economía, alcalde de Azcapotzalco, genera alrededor del 5% del PIB de la ciudad y dependiendo de cómo se contabilice, puede reconocerse que puede llegar a generar hasta el 10% del PIB industrial de nuestro país. Al presentar el Consejo Consultivo y los avances del proyecto Vallejo I, la jefa del gobierno capitalino, recordó que la Ciudad de México se desindustrializó por temas ambientales. La revitalización de Vallejo. Históricamente se pensó que las ciudades ya no tenían la posibilidad de mantener su industria. Y durante muchos años, por temas ambientales o sencillamente por transformaciones económicas que fueron sustituyendo al sector secundario por el sector terciario, las ciudades de todo el mundo, no solo de nuestro país, fueron desindustrializándose. En este marco, la funcionaria local indicó que esta situación está cambiando en todas las ciudades del mundo. Queremos que Vallejo renazca basado en la innovación y basado en la sustentabilidad. Y para ello, el gobierno de la ciudad está haciendo una inversión muy importante. Este espacio, que es el Centro de Innovación de Negocios de Azcapotzalco, queremos que se convierta este espacio en el Centro de Innovación Vallejo I. Xemba Ompardo destacó que el gobierno de la ciudad realizará una importante inversión para este proyecto. La conformación de un fideicomiso privado. El gobierno va a aportar recursos a través de infraestructura, pero queremos, con ejemplos que hay en distintos lugares de la ciudad, que exista un fideicomiso privado que potencie el desarrollo de Vallejo con la alianza de distintos empresarios que tienen su sede aquí en Vallejo. Ese fideicomiso ya ha sido trabajado por el alcalde con distintas organizaciones, con distintas dependencias del gobierno de la ciudad y con distintos empresarios que tienen su sede aquí en Vallejo. Queremos que cada peso que ponga la ciudad, por lo menos, por lo menos, haya un peso de la iniciativa privada para potenciar Vallejo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.